Música El sábado que viene, el sábado que viene, sábado que viene de carnaval El sábado que viene, el sábado que viene, sábado que viene de carnaval Y la negra Irene a desesperar Porque ya no tiene plata pa' comprar El traje pa'l baile es tu carnaval Oye como grita al ritmo de tu cadera Oye como grita al ritmo de tu cadera Pétate manteca negra Pétate manteca negra Oye como grita al ritmo de tu cadera Manteca negra i bestehtat Manteca negra igestelltate Manteca negra Oye oye La Nera rompe noza, la Nera rompe noza La Nera rompe noza, la Nera rompe noza Se ven de pescarte, se le oye gritar, y manteca negra por la vecindad, oye como grita al ritmo de su cadera, oye como grita al ritmo de su cadera. Manteca negra, manteca negra y pescarte, manteca negra y pescarte, manteca negra. Manteca negra, manteca negra, manteca negra y pescarte, manteca negra y pescarte. Gracias.